Música El martes 23 de mayo en el aula 34 de nuestra universidad comenzó a realizarse el taller de alfabetización informacional y herramientas digitales que está dirigido a docentes y se enmarca dentro del programa de lectura y escritura Este es el primer año que se dicta a través de formación docente la verdad que estamos muy contentos, tuvo una recepción muy buena y nada, es el primero de muchos, así que bueno, con muchas expectativas principalmente la idea es poder hacer una interacción entre la biblioteca y los docentes poder formar estas habilidades y competencias que trae la alfabetización informacional y las herramientas digitales, pero también con la idea de que pueda ser replicado en el aula para los estudiantes y que puedan conocer las herramientas de la biblioteca y poder hacer una interacción y construcción entre los docentes, la biblioteca y los estudiantes Realmente es muy interesante tanto para los docentes que trabajamos en el área de investigación y vinculación como para poder trasladarlo a las aulas para que los estudiantes tengan las herramientas necesarias para poder ubicar la cantidad y el cúmulo importantísimo de información que tenemos en la web que muchas veces nos supera si no sabemos ubicarlo con precisión a nosotros mismos que estamos acostumbrados a trabajar con la web, con internet, con computadora con distintos dispositivos, cuando estamos con la profesora que nos muestra los recursos que tiene la UNAG dentro de su página, dentro de su sitio de la biblioteca realmente me sorprende y me... una sorpresa agradable, digo porque tenemos acceso a mucha información que es fácil de encontrar si sabes cuáles son los mecanismos El martes 16 de mayo en el auditorio y hall central de nuestra universidad se llevó a cabo el taller vivencial de capacitación en discapacidad a cargo de la Fundación CILSA de La Plata y orientado para alumnos fue organizado por la Unidad de Asuntos Estudiantiles del Centro de Política Educativa Estamos nuevamente en la Universidad Nacional de Arturo Jauretche pero en esta ocasión para hacer un taller con los alumnos de la universidad donde vamos a trabajar seguramente concepciones en relación a la discapacidad los diferentes modelos, cuáles son también las experiencias que tienen ellos como alumnos de la universidad con alumnos quizás de la universidad que conviven con algún tipo de discapacidad, trabajar sobre esas experiencias un taller vivencial en silla de ruedas, un taller vivencial también con bastones y eso también como para una manera u otra a través de este taller de ponerte en el lugar del otro también poder entender y reflexionar sobre algunas cuestiones que tengan que ver con la discapacidad La idea es que todos los alumnos discapacitados o no podamos convivir juntos y salvando estas diferencias que tienen que ser salvadas en toda la comunidad pero nos va a llevar tiempo esta concientización, pero en ese camino vamos En la universidad tenemos bastantes alumnos y este año hubo un ingreso importante lo cual habla de que está haciendo la UNAJ un lugar justamente que integra a todos los alumnos En el mes de julio se recibe nuestro primer alumno discapacitado, ciego que termina la tecnicatura, es un orgullo también para nosotros El viernes 19 de mayo en la sala del Consejo Superior de nuestra universidad se desarrolló la conferencia Vietnam ayer y hoy Esta actividad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio junto al Instituto de Cultura Argentino-Vietnamita Con esta charla inauguramos el ciclo de encuentro con comunidades no solamente con aquellas comunidades que nos rodean en el entorno del territorio que tienen una gran influencia o que están establecidas a lo largo de nuestro país sino también como en el caso de Vietnam, que son nuestros invitados de lujo que tiene que ver con esta pregnancia de lo ocurrido, esta lucha de este pueblo sometido que nunca fue sometido en definitiva y que nos muestra un legado social y cultural tan importante y que además la Argentina estuvo muy ligada a Vietnam no por obra de la inmigración sino como solidariamente actuó la Argentina en el momento en que más lo necesitó Vietnam durante y después de la guerra Así que para nosotros es un honor, esto lo hicimos posible gracias a la Embajada de Vietnam al Consul y Agregado Cultural y de Prensa que estuvo acompañándonos en todo el diseño y sobre todo al Instituto Cultural Argentino-Vietnamita que este año cumple 20 años y bueno, también es un placer trabajar con ellas y que nos posibilitó hacer toda esta presentación Este año estamos cumpliendo 20 años es un grupo de amigos, de voluntarios absolutamente lo que sí se hicieron las cosas bien se la registramos en la Dirección General de Justicia tenemos personería jurídica llevamos todo lo que podemos de Argentina a Vietnam y de Vietnam para la Argentina colaboramos en montar presentaciones para que los argentinos conozcan de este país que es muy extraordinario creemos que es bueno para los jóvenes porque la verdad que han dado una lección que nadie en el mundo le ha dado El viernes 19 de mayo en el auditorio de nuestra universidad y en el marco del ciclo de música en la UNAJ se presentaron Vanina Rivarola Grupo y la Orquesta de Tango del Programa Orquesta Escuela de Florencio Varela Esta actividad, gratuita y abierta a toda la comunidad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio junto al Programa Provincial de Orquestas Escuela Le agradecer por el espacio venir a la Jaureche siempre es un placer y bueno, como venimos hoy acá vamos recorriendo las diferentes ciudades de Buenos Aires en algunos momentos hicimos viajes este proyecto viene del año 2008, 2009 bueno, con un montón de conciertos es un historial muy grande el tango, la música desde la inclusión y compartiendo con todos los vecinos de los barrios nuestra música ciudadana esta orquesta se basa en evocar las orquestas de la época dorada del 40 en esa época donde el tango estaba vigente donde había orquestas en la radio a la mañana a la tarde en las confiterías y a la noche en los diferentes boliches de la zona bueno, nosotros lo que hacemos es evocar esas orquestas Miguel Caló, Darienso Frecedo con la dirección del gran maestro Guillermo Ferreira aplausos 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 ¡Gracias! 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 Gracias.